Dosis por la Educación Buenos días, mi nombre es Teresa Salazar, soy rotera, bueno pues estamos aquí en el programa de Dosis por la Educación y en esta ocasión tenemos como invitada especial a Lina Flores Ella nos va a hablar sobre el tema de pedagogía hospitalaria, buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿tienes doctor? ¿Cómo va? Vamos muy bien aquí con un poquito de clima entre frío y caluroso en esta mañana 6 de marzo del 2017 Profesora, ¿nos podría platicar algo sobre usted, algo sobre su currículum? Hola, ¿qué te comento? Soy colombiana, vengo trabajando en mi país desde la Administración de Educación Especial todos los procesos hacia educación inclusiva para la inclusión educativa Especializado en neurodesarrollo, en neuropsicología, en neuropedagogía, en neuropedagogía estructural cognitiva en pedagogía hospitalaria y de la salud y bueno, lo que más o menos está diferente y fuerte a todo ese proceso también cercano a los procesos de rehabilitación En cuanto a rehabilitación, ¿nos podría platicar un poquito más sobre este tema? Bueno, estamos ayudando, digamos así, en el proceso hospitalario Sí Y entendiendo a la pedagogía como uno de los elementos más importantes que nos pueden apoyar en ese proceso de rehabilitación es para los chicos que se encuentran en morbididad y mortalidad en el área hospitalaria Vivía desde hace muchos años que se tenía en cuenta la pedagogía como un concepto de pedagogía pedagógica y de alguna manera la educación especial retoma ese concepto que por ende, pues, en estos momentos ya está un poco revaluado no se vea la pedagogía en ese concepto pedagógico porque ya no se vea el tipo desde lo que no puede hacer sino efectivamente desde las capacidades que ellos tienen para irlas potencializando y así crear con ellos un proyecto pedagógico con calidad de vida Ahora, tenemos en la pedagogía hospitalaria, pues, el problema es que muchos de ellos se encuentran en el proceso de mortalidad a mortalidad pero igual esperamos de que ese proyecto se mantenga ya sea por el tiempo que, pues, que la vida lo determine, podemos disfrutar Yo iba a comentar, por ejemplo, en esto de la pedagogía pedagógica solamente se refiere, por ejemplo, a la situación académica en cuanto a, por ejemplo, como médicos si usted está hablando como médicos de cómo uno se prepara, por ejemplo, para ser un médico o un profesional de la salud o también se refiere a alguna otra situación en realidad muy hospitalaria como comenta, ¿no?, aquí sobre este proyecto pedagógico Sí, hay dos tipos de métodos fundamentales que vale la pena diferenciarlos una cosa es la educación en salud y otra es la pedagogía hospitalaria y de la salud La educación en salud específicamente va encaminado a cómo preparar aquellos médicos o todas las áreas de salud en el concepto, de alguna manera, de métodos y metodologías pedagógicas para, pues, la educación en salud pero no es ese el concepto realmente que se maneja el pedagogía hospitalaria y de la salud Pedagogía hospitalaria hace referencia a que yo los llevo en programas pedagógicos y el proceso educativo, precisamente a los árbitros hospitalarios para aquellos pacientes, que hoy nos están hablando más con niños que se encuentran en procesos de motilidad y mortalidad precisamente en hospitalización, de largo o corta instancia con enfermedades raras y huérfanas o, pues, demás criterios médicos o diagnósticos que refieren, precisamente, de estar, ahora mismo, en la parte escolar por ejemplo, aquellos niños que tienen leucemia unifomática dura o cáncer que tienen que estar en esos procesos de químico, de radio, de terapia y que muchas veces dejan de ir al colegio para poder seguir adelante toda su parte de escolaridad luego de que ya hacen todo el proceso y los protocolos médicos cuando regresan al colegio, pues, están en estrada, con muchas empresas pero lo que buscan la pedagogía es llevar un proceso en el corazón el proceso socio-afectivo de la humanidad porque, efectivamente, pues, encontrándose allí muchos de ellos, pues, entran en fatiga y se casan de esos procesos de, 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 de inoeterapia, para inoeterapia en el corazón del protocolo y esto va a llevarles a ellos no me interese lo que ellos realmente son ellos su profesión es ser estudiantes y ellos, de alguna manera, quieren seguir siendo estudiantes entonces, nosotros estamos con ellos acompañándonos está la pedagoga que está haciendo todo el proceso de acompañamiento desde el colegio en un programa de inclusión educativa y lo que hacemos es explicar qué es lo que ellos quieren hacer que quieren seguir estudiando que quieren, digamos así es como, entre comillas entre comillas es una escuelita en el ente 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 tenemos que ser mucho más flexibles o sea, no es como no indica el currículum no pide la letra sino miramos realmente qué es lo que el chico quiere hacer y hacemos ambientes de aprendizaje generamos todo el proceso educativo dentro del ámbito hospitalario híjole un alador súper interesante y bien importante totalmente muy revolucionario porque, en fin que ahorita que estoy que estoy platicando que estoy platicando cuando yo estaba explicando lo que era el tema de pedagogía hospitalaria recién hacía referencia precisamente lo que tenemos en el ámbito de educación y la salud a enseñar a las personas a los cuidados de la salud pero aquí está bien interesante con algunos ustedes de Colonia dice ¿verdad? sí ustedes tienen algún organismo como nosotros aquí en México la SEP donde de alguna forma les revalida y analizaban válidos este proceso en cuanto a a la educación en el hospital para los niños para que no pierdan la clase supongo para que no se resaguen ¿no? es súper interesante este aporte que ustedes están teniendo allá en Colombia no sé si les pudiera profundizar acerca pues de la normativa en caso de que bueno, los niños están ya ahí aprendiendo siguen con la escuela dentro del hospital pero en su caso las escuelas normales les hacen valer de sus estudios en este plan si tienen ya en realidad sí efectivamente y esta verdad una oportunidad de trabajar con la Secretaría de Educación de Bogotá que en nuestro país precisamente haciendo ese proceso hacia la inclusión educativa nos damos cuenta que de todas maneras los chicos mientras están en el hospital están segregados y es necesario que lo estén o sea no es el mal concepto de la segregación que lo que es necesario es que estén segregados hay un pabellón eh para los chicos con cáncer hay uno para los chicos redales hay otro para quemados y por eso es necesario que estén un proceso de segregación pero precisamente con la Secretaría de Educación el tiempo que yo estoy trabajando con ellos lo que se busca es que estos chicos estén matriculados en el colegio de origen en la escuela regular si que va a entrar al hospital como requiere de una sesión de pedagogía hospitalaria si el pedagogo está ahí colaborando pero es el puente es el puente el pedagogo hospitalario es el puente entre el colegio entonces el colegio da unos lineamientos curriculares que trabaja mínima común de aprendizaje que la red toma efectivamente el pedagogo hospitalario el pedagogo hospitalario por estar en una tienda de cerebro debe cambiar su didáctica su modelo su enfoque pedagógico y genera una dirección de aprendizaje para enseñar lo que nos va a tener más común de aprendizaje que entrega el colegio regular tenemos aquí cambiando el concepto porque efectivamente vamos a enseñar las temáticas pero no se enseñan digamos por horario de clara digamos de 8 o 10 de la mañana va a empezar de de si es una o no se español no se enseña si no se hace una fiesta de aprendizaje un único fiesta de aprendizaje y en ese ambiente de aprendizaje nosotros vamos enseñando las temáticas dependiendo la condición que el niño se encuentre y que el niño encuentra también efectivamente su enfermedad o gastología o el proceso que se encuentre a nivel de de intervención médica porque si el niño tuvo una función lumbar si el niño tuvo algún medicamento que le inhibe su desarrollo cognitivo pues efectivamente nosotros no podemos actuar en ese momento sino tenemos que respetar también los procesos sus cambios y su tiempo de aprendizaje entonces aquí todo el concepto de pronto de alguna manera estructural que aparece en la escuela regular se pierde pero lo vamos haciendo de salirnos haciendo y seguir haciendo el proceso nosotros hacemos digamos así no se hace la evaluación sobre conocimiento sino sobre capacidad y precisamente con ese protocolo médico pedagógico ya se le entrega al colegio regular que va a estar detrás del proceso para saber efectivamente si el niño cumplió con los estándares educativos pero si se viene trabajando tanto y cuando yo estuve en la secretaría hicimos un trabajo junto con la secretaría de educación y la secretaría de salud precisamente tratando de llevar a cabo esos dos procesos una pregunta bueno esto es solamente para personas con alguna enfermedad de índole por ejemplo fisiológico algún aspecto de un índole psiquiático como autismo por ejemplo como las manos a escoger o como manos con esquizofrenia por ejemplo que tienen este tipo de apoyo como como biología hospitalaria también o o ok mire uno de los procesos más importantes es que es un número que hoy se tardaría dentro del aspecto solamente el agregador de educación y una palabra creo que hemos estado ligadas en la inclusión educativa entonces la inclusión educativa implica que el primero que se debe incluir es el docente como estamos en un ámbito socialario uno de los primeros que se deben incluir son el personal médico sí entonces ahí es donde viene también la parte de educación en la salud donde se le capacita también al personal médico por ejemplo en este caso enfermera entonces el jefe del concepto de pedagogía en la medida que ellas puedan y acudan al pedagogo ese sería uno de los primeros procesos el segundo momento también es sobre la población entonces no solamente tenemos los chicos que se encuentran en procesos de enfermedad de inmobiliar mortalidad o que están bien encamados sino que también están por ejemplo en consulta externa aquellos chicos que tienen que estar viendo por ejemplo terapias físicas en este caso los chicos de una insuficiencia motora de origen cerebral por ejemplo que no dicen que están hospitalizados pero sí que son recurrentes dentro de los hospitalarios y que generalmente muchas de esas terapias se van colocando en las horas en que son horas escolares entonces nosotros apoyamos en ese sentido pero no solamente están los chicos que se encuentran en enfermedad o los chicos que se encuentran en algún concepto de diversidad porque aquí ya cambia el concepto de discapacidad nosotros no miramos lo que no puede hacer sino lo que puede hacer entonces miramos la condición de la diversidad ahí encontramos todo el psiquiatría que por ende también están en el mismo proceso a nivel de psicología y psiquiatría encontramos enfermedades en las zonas como la lefantiasis como la neurofibromatosis bueno y demás enfermedades que también eh eh intervenimos y también todo lo que tiene que ver con eh los psicosociales que en este caso estarían dentro de la fideca como todo de psicopatologías y demás nosotros trabajamos en los psicosociales porque el aspecto es importantísimo que se trabaja con la población eh en la parte socioafectiva precisamente porque se encuentran afectadas eh no es un proceso psicológico sino a nivel de socioafectiva y empezamos a trabajar con ellos en conjunto con el resto de los chicos que se encuentran también eh hospitalizadas con los que no podíamos trabajar con el resto de los chicos por eso digo que también se mantiene un poquito el concepto de segregación pero desde el buen sentido de la palabra eh por ejemplo el cuadernal de quemados que es muy complejo hacerlo con otros chicos pero a medida que vayamos avanzando en esa medida vamos haciendo procesos también socioafectivo desarrollando en ellos pues el proceso de interpersonal eh comunicación asectiva eh resolución de conflictos que se hacen también efectivamente de la pedagogía por ejemplo eh eh bueno yo sé que estas clases se van en el hospital eh ustedes tienen algún no sé algún salón especial eh están adaptados en el hospital para apoyar a estudios mientras esperen ustedes los ayudan a estudiar ¿cuál es el momento por ejemplo de esta pedagogía escolaría? bueno la práctica la práctica la práctica es un concepto eh de la escolaridad que en la mayoría de países tenemos aquí ya para tener un salón de clase mantenemos aulas o espacios la diferencia es que como todas las que tengamos un espacio aunque si no hay en algunos hospitales si no hay pero resulta que el aula es como nosotros entonces el mismo medio hospitalario lleva el chico el aula con él y si por ejemplo los chicos están en cama entonces vamos precisamente donde el chico está y hacemos todo el proceso que cuentan la habitación hacemos todo el proceso si podemos entrar a cuidados intermedios estamos en cuidados intermedios haciendo todo el proceso y no como para que haya un salón de una estructura como pues física sí sí ajá creo que creo que algunos entornos toman clases en los hospitales no utilizan el preso sino ir a la cama con el paciente y estar ahí con el asesor que trabajamos en el concepto de espacios únicos hospitalares entonces cualquier espacios sirve para generar ese 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 proceso de enseñanza para el aprendizaje y desarrollar el crecimiento del ser humano y generar en sí mismo proyectos pedagógicos con calidad de vida que ellos sepan que estando allí pues tienen un valor arreglado y más allá de eso el médico también se da cuenta de la epidemiología que efectivamente el sistema epidemiológico mejora en estos educados hospitalarios bueno voy a comentar este preguntar desde cuantos y quien hizo la idea de esta pedagogía hospitalaria educativa bueno también me puedes estar en cuenta de la hospitalaria lo que yo he venido en cuanto a la investigación encontrando sí 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 se son sí 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 en el tiempo de opción libre. Entonces, empiezan a llegar los pedagogos y revolucionan el concepto también de la pedagogía y empiezan a trabajar con el concepto de una pedagogía hospitalaria. Ahora, esto que sigue en Colombia también se viene manejando, la Secretaría de Educación empieza, algunas universidades también han vendido manejando el concepto, de hecho, lo estamos haciendo a nivel también de Educación Superior, y ya estamos trascendiendo al concepto de la pedagogía domiciliaria. Como fue, muchas veces, estos chicos, como yo he comentado, se van, por ejemplo, a consultas que son recurrentes en el área de, en la zona escolaría, pues la verdad no podemos hacer más cosas si están en consulta un momentico y lo esperan o está mayor de una hora. Pero sí hay un concepto específicamente para aquellos chicos que están relacionados con las discapacidades, que tú me has comentado, y es que el pedagogo abra el puente entre la parte hospitalaria y el área de escolaridad regular. Entonces, el pedagogo domiciliario va a la casa del chico, con un estudio previo, efectivamente, tanto del área de salud como el área de pedagogía, va a la casa del chico y está haciendo todo el apoyo pedagógico entre el hospital y entre la escuela regular. La escolaría empieza a incursionar en el tema y a las primeras técnicas en pedagogía domiciliaria. Que esa sería ya la concreción, efectivamente, de la educación inclusiva para la inclusión educativa. Ya por último, para cerrar lo que sería nuestra entrevista. ¿Las experiencias más significativas que usted, pues, en esta práctica, en esta práctica de pedagogía hospitalaria, ha tenido de cura? Bueno, ha sido muchísimo, sí. Como he tenido experiencias, son muy gratis cuando mis niños les toca partir para no creer como no sabía. Hay una muy buena gente trabajando con los chicos de síndrome de Down, asociados con el síndrome de Down, que, pues, efectivamente, con la asociación, casi nadie los trabaja. Y me llevé la gran sorpresa, efectivamente, de que el estudio epidemiológico en el hospital, a poco, que todos los que habíamos trabajado, su sistema inmunológico había mejorado y que había tenido, pues, una gran, una gran tasa, pues, de cura en ellos. Y en ese caso, nosotros, pues, sí logramos, efectivamente, que ellos aprendieran en ADL, aprendieran lo básico, lo básico de las intenciones, desarrollamos las intenciones, entonces, eso fue hermosísimo ver que se podría hacer con chicos de síndrome de Down. Las otras intervenciones que la hice, la hice como antes, como lo observan, con la infoblástica dura, hay que ver una gran cantidad de chicos igual, el impacto fue el muy parecido, el nivel de encamado bajo en el hospital. Estos chicos, abrieron adelante, en específico, los adolescentes, que era una población muy difícil de trabajar, y ellos, pues, se vieron, se volvieron mucho más receptivos, y mejoraron, también, su nivel académico. Por eso, nos agarraron la oportunidad de trabajar en Paraguayante Quemados, aquí en el país, hubo un episodio que nos dolió muchísimo con unos chicos de un colegio, hacia la costa de Atlántica de nuestro país, en Paraguayante Quemados, y pudimos trabajar muy, muy bien. Ellos mejoraron muchísimo, afectaron también su condición, en las escuelas, en la nube, hubo profesores que también estuvieron en ese accidente, y trabajamos con ellos también, y fue, pues, espectacular, fue ver que, de alguna manera, se repartió la sociedad, y se, y pues, se volvió en Paraguayante Quemados, hemos trabajado también con cáncer, mamá, con cáncer de próstata, en tercera edad, eh, es muy hermosísimo también, con abuelos y darnos cuenta que, efectivamente, lo que ha dejado de funcionar en esa área, y mire hasta donde puede llegar y aportar. Bueno, hay una experiencia en trabajo renales también, estos chicos tienden a ser muy hermosos, precisamente por las condiciones hospitalarias en las que se encuentran y cuando hacemos todavía el ambiente de pedagogía, todas esas cosas se mejoran en las relaciones inclusive entre médicos y pacientes también, entonces eso también es hermoso. Digo yo, de nuestra población, actualmente ya estoy a nivel de universidades, estamos trabajando en proceso con estudiantes, mostrándoles cómo es realmente el camino de la pedagogía. En el hospitalario, lo que es hacer que nosotros tenemos que tener en claro, porque no es un proceso de recreación, hay carreras de recreación en nuestro padre, es que receta muchísimo un equipo muy difícil de recrearse en esa. Pero es necesario resumir el concepto de lo que es pedagogía como paciente y llevar un proceso educativo al estudiante, entonces ahorita ya lo estamos haciendo al nivel de 3 grados, ya algunos han incursado ya a nivel de maestría y eso pues nos arregla muchísimo, Sobre todo porque también están trabajando en pedagogía domiciliario, y el otro concepto es precisamente que nos ha llamado muchísimo la atención el darnos cuenta como el área de la carnería, Estamos muy interesada, pero muy interesada, pero muy interesada en aportar al proceso, entonces ellos han acercado muchísimo en saber qué es la pedagogía hospitalaria y cómo de alguna manera pueden irse especializando para también ejercer desde su disciplina la pedagogía hospitalaria, entonces eso nos llama muchísimo la atención porque veo que estamos ahí funcionando, estamos llamando la atención a muchas otras disciplinas que también están interesadas, otras cercanas a la psicología clínica, y que efectivamente los médicos, los demás, los médicos, los médicos, los médicos y demás, pues ellos casi que nos llaman y nos dicen que necesitamos apoyo y lo más importante es que podemos trabajar de una manera muy tímida, sino casi secretariamente, saber qué tanto conocimiento que ellos tienen, como todos los médicos que nosotros tenemos, se desequilibran que se podrían ver de alguna manera puestas, efectivamente puedan exterminar su conocimiento para el bienestar del ser humano, entonces eso, pues es un impacto grandísimo que nos alegría un montón y que sabemos que podemos aportar realmente a la sociedad. Voy a pedir un último, una última pregunta, actualmente aquí en México se está llevando lo que se acabó este programa de médicos en tu casa, no sé si ustedes lo tienen en Colombia o tienen el conocimiento de este nuevo programa de salud. Sí, 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 lo que me recoge, se conoce, hay unos términos que se se toman de médicos aquí, que de alguna manera se cree con la comunidad, que es el concepto que se trae desde Cuba, desde Cuba se nace todo el concepto de la edición social. Nosotros, precisamente, si como vas al médico, aquí sería el diálogo domiciliario, El que sería el médico del que nos ha dado. Y los 10 personas a domicilio. Exactamente. Así como un médico lo hace, a domicilio lo hacemos también los pedagogos y por eso se llama docente domiciliario. Una diferencia es que de alguna manera el médico con menos regularidad se encuentra precisamente en hospitalización en cara. Mientras que nosotros íbamos con más regularidad porque debemos ir ayudando y apoyando al chico para que llegue a la escuela regular en un concepto de inclusión educativa. Entonces nosotros casi que vamos en la medida que se pueda y en la medida también de que el médico nos recomiende a diario donde no esté. Y bueno pues agradecemos doctora Linda Flores pues esta hermosa cátedra que nos acaba de dar y pues que nos ha abierto también el panorama en cuanto a lo que es esta labor en la música que es de la docencia y la pedagogía en el hospital. Y no sé si usted gusta darnos alguna página de internet o algunos teléfonos donde nuestro ciberauditorio se pueda comunicar para que pues estén en contacto y si tienen más dudas también nos hagan llegar. O que se comuniquen directamente con ustedes acerca pues de este tema de pedagogía hospitalaria que creo que no sirve mucho, mucho, mucho para todas aquellas mamás y papás que tengan pues alguna situación con algunos jóvenes, adolescentes, como dicen, hay personas de la edad adulta que necesiten pues de alguna forma un pedagogo hospitalario. ¿Qué me parece? ¿Hay una licenciatura en esto allá en Colombia? Como licenciatura no, hasta ahora de alguna manera empezamos a funcionar, nos llevaría un tiempo. Pero si hay algunas universidades también tienen interesadas y pues la idea no es que sea una licenciatura sino una especialización. Especializarnos así como los tenemos especializados. Nada más para que un compañero pudiera proporcionar sus datos, donde se pueden comunicar para más información sobre este tema de pedagogía hospitalaria. Ok, perfecto. Mi número telefónico aquí en Bogotá es 57 que es el indicativo para Colombia y el número es 315 486 8758. O se pueden comunicar con la página web www.ps-enmedio-salut.org. O también se puede comunicar con la red educativa mundial para la cual soy consultor internacional y con ellos también hacemos todo precisamente el proceso a nivel internacional. Ustedes están teniendo también ahí este curso, ¿verdad? En este momento estamos un poco detenidos porque nos fue muy bien con el curso. Lo que tengo comentado, las facultades de medicina, inclusive en el país, una de las facultades más importantes de la Universidad Nacional que está muy interesada también en el tema. Y como nos fue muy bien con el curso, teniendo en cuenta que no solamente había pedagogos, sino que también había enfermeras y personal de la salud, hemos decidido mirar la posibilidad de lanzar el diploma. Entonces, por eso el curso se quedó en este momento un poquito en estambulación. Mientras reestructuramos todo el proceso y vamos a hacer un diploma, efectivamente son dos diplomas, uno que tiene que ver con la educación inclusiva para la inclusión educativa, para efectivamente entender cómo es el proceso de evolución de la pedagogía y cómo es que realmente debemos llegar a ser la inclusión. Y el otro es sobre pedagogía hospitalaria y de la salud, que va un poco más enmarcado sobre el área de la salud también. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su información. Y bueno, pues ya agradecemos también, ya saben que si quieren saber más sobre la pedagogía hospitalaria, pueden visitar pues estas páginas de tech-mediosalud.org y la de Reden. O ya ir a visitar el perfil de la doctora Lina Flores. Muchísimas gracias, doctora Lina Flores, por esta aportación. Bueno, pues estamos en contacto y quedamos pues también abiertos en el micrófono para que usted tenga pues otra oportunidad para poder platicarnos más pues sobre estos temas de la salud. Que tenga muy bonito día. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásenla, muy muy bonita. Teresa, muchas muchas gracias por estar interesada en este tema y pues por dar un aporte grandísimo a la sociedad. Un abrazo muy afectuoso desde Colombia. Gracias, igualmente desde aquí de México. Los saludamos mucho allá. Que tenga buen día. Saludos, gracias. 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 Gracias.